Hola amigos, bienvenidos a mi canal Karmangames, vamos a jugar un Big Win ahora que está activado antes de recordar ese sorteo, primer ganador se va a llevar un dado a legión, entre los que tenga y el segundo ganador se va a llevar el dado nieve para poder participar y que está suscrito en el canal dejar un comentario y dejar un like en este vídeo y bueno amigos, por dicho esto vamos a jugar ese Big Win y vamos a ver si lo conseguimos ganar contra princesa Edward mandamos un hola y a ver si conseguimos la victoria, bueno, está utilizando los mismos dados nivel 311, o sea, está fuerte bueno, pues si no nos sale el 5, mal vamos mal vamos porque ya va a llegar con las fichas a mi casa y me va a hacer el cierre bueno, ahí nos sale un doble 3 un doble 5 6 y 4, 10 contamos con esta bueno, ahí tenemos un doble 2 vamos a jugar con esta 5, 4 vamos con esta bueno, vamos a jugar así 6 y 4, 10 con esta bueno, ahí nos cierra 6 y 5 con esta bueno, vamos a poner esta aquí bueno, jugamos con esta bueno, vamos a ir con esta para acá esta para acá vamos a llevar esta para adelante bueno, jugamos así vamos a jugarla así bueno, aquí me doble 5 bueno, me decide comerme la ficha y cuenta con esa vamos a jugarla así vamos a jugar con esta vamos a jugar con esta bueno, así de meter la ficha bueno, pues vamos a jugar con esta bueno, pues decido comerme la ficha bueno, pues decido comerme la ficha jugamos con esta jugamos con esta jugamos con esta bueno, vamos a irnos con esta para acá vamos a irnos con esta 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 ficha dobles no, parchís, dobles no bueno, a ver si conseguimos que gaste esos impulsos porque ya me estoy acercando aquí vamos a irnos con esta chiquito vamos a irnos con esta vamos a irnos con esta bueno, vamos a jugarla así bueno, a ver si... bueno, vamos a jugarla aquí así 1, 2, parchís 1, 2, parchís 1, 2, parchís qué fuerte Qué fuerte que no me ha dado el 2 El parchís este Venga, un 1, un 6, un 10 Venga, ve parchís Tíate el rollo ya Sí que le ha costado A parchís tirarse el rollito Bueno, vamos a ir con esta Sigue a sacar ficha Dame para meter ficha, hombre, parchís Sí que le cuesta Darte los números a parchís Un 1 Un 1 parchís Bueno, pues ganada Pero la tarjeta repetida Como siempre, parchís no nos da cartas nuevas Ni queriendo Bueno, vamos a Darla a seguir Aquí puedo recoger cositas de aquí Bueno, pues no hay nada más Y bueno, yo creo que nos da tiempo a jugar otra Otra más A ver si conseguimos otra victoria En este big win A ver, bueno, vaya nombre Bueno, vamos a ver si tenemos suerte También nos salen los números Apropiados Bueno, pues en este momento ya he sacado 5 Y nosotros no O sea que con eso se puede arrimar Todas las fichas A mi casa Bueno, ahí tenemos el 5 Otro 5 Estático Bueno, sale W3 1, 2 Bueno, pues ya he sacado W5 Y ya quiere venir A cerrarme Bueno, pues 5, 2 Bueno, 2 y 3, 5 No, este sí va a ir a A mover todas las fichas E intentar luego cerrarme Si yo no las muevo Las de atrás Bueno, W1 Un 5 Estático Pero con esos números tan pequeños Que nos dan Pues va a estar complicado O huir de ahí Bueno, vamos a ir con esta Vamos a ponerla ahí Vamos a ir con esta Vamos con esta para acá Vamos con esta Y bueno, pues nos vamos así Bueno, vamos así Bueno, así nos vamos Bueno, así nos vamos Vámonos así Vámonos así Intentando que no nos cierre Tengo un número para escaparme ya de ahí Bueno, pues así Bueno, pues así nos vamos Bueno, vamos a jugarla así Bueno, vamos a jugar así Vamos a jugar así Bueno, vamos a ir metiendo las fichas Que podamos Bueno, la suerte que tiene es que ya está más adelantado Aquello Bueno, ahí tenemos un doble 6 Bueno, ahí tenemos un doble 6 Vale, como vemos esta Bueno, y ahora mismo Y bueno, ahí tenemos un doble 6 Bien, ahí tenemos un doble 6 Ahora mismo tiene la ventaja para ganar Está más cerca. Pero bueno, ha estado bastante reñida la partida. Ha estado bastante reñidita. Bueno, pues doble 6. Un 8 parchís. Un 8. Un 8 parchís. Bueno, pues no ha querido. No ha querido parchís desde el 8. Bueno, estuvimos a punto, pero no se consiguió. Y parchís nos vuelve a dar carta repetida. No nos da nuevas, pero ni queriendo. Y me faltan un montón de cartas. Bueno, nos da tiempo a echar otra. A ver si conseguimos una victoria. Nos da tiempo a echar el último. A ver si va a ser victoria para nosotros. O no. Ahora lo vamos a comprobar. Contra un tal Carlos. Eh, ¿qué es esto? ¿Dónde me he metido? Ah, no, sí. Pensaba que había ido a otro sitio. Bueno, pues a ver qué pasa ahora. Todo depende de lo rápido que saquemos las fichas. Y de que el que la saque rápido. Si conseguimos cerrar o no. Si nos consigue cerrar. Él también podemos perder. La otra está bastante reñida. Tuve que escapar porque ya me quería cerrar. Pero bueno, al final él consiguió números mayores. Y consiguió llegar antes a su casa. Bueno, ahí tenemos 5 o 6. Bueno, vamos así acercándonos con esta. Y bueno, pues de nivel también está bien. Bueno, ahora vamos a ir con esta. Bueno, pues consiguió el doble 6. Vamos con esta. Bueno, pues con esos dobles. Claro que me va a ganar. Porque fíjate. Ya dónde está. Bueno, vamos a ponernos ahí. Vamos a ponernos con esa ahí. Bueno, vamos con esta. Vamos con esta para allá. Vamos con esta. Vamos con esta. Bueno, pues ahí nos va a hacer el cierre ya. Ahí nos va a hacer el cierre. Vamos con esta. Vuelve a cerrar. y ya no va a volver a cerrar vamos a jugar así bueno, vámonos con estas ya está difícil ganar pero bueno, aún no es imposible pero ya está muy difícil la victoria con la victoria ya está muy creo que muy difícil porque va a estar de cierre en cierre y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis Y bueno, vamos a ir para acá con esta Vamos a contar con esta Bueno, vamos a jugarla así Vamos a ir con esta para allá Bueno, pues vamos con esta Bueno, ahí vuelvo a cambiar el cierre Vamos a contar con esta Vamos a ir hasta para acá Bueno, vamos a ir con esta Vamos a poner esa ahí Bueno, la ventaja es para ella Puesto que si mete, mete dos fichas del tirón Nada, pues hemos perdido Bueno, pues hoy no ha sido nuestro día Ya hemos perdido más que ganado Mira, da tiempo a echar otra A ver si conseguimos ganarla, hombre Bueno, pues hoy no ha sido nuestro día Habíamos perdido más que ganado Bueno, pues es que no me están dando los números buenos en Parchís Quitando esa primera que hemos conseguido ganar Las otras dos Nos ha ido súper mal Y si no me sale el cinco Pues nada, porque ya se acerca con todas las fichas Y me cierra Bueno, pues vamos a contar así Pero esto ya no pinta bien Esto ya no pinta bien Porque no salen los números cincos Bueno, ahí tenemos un cinco Bueno, pues cinco, uno Cinco estático Mira tú lo que me da Quiero comer Quiero comer porque Bueno, pues así no como nada Así no como nada Bueno, pues vamos a dejarla ahí Vamos a hacer así Ahora, ya me he conseguido cerrar Ya nos consiguió cerrar Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Qué fuerte, machas que no me dan Bueno, ahí está Vamos a jugarla así Bueno, pues jugamos así Bueno, vamos a jugarla así Vamos a ponernos ahí Bueno, pues así Y nos queda de otra Bueno, pues ya nada Ya hemos perdido otra vez Ya hemos vuelto a perder Nada Es que le salen todo el rato los buenos números Para poder hacer esas jugadas Y ya lo gastan ahí los impulsos A lo tonto Ahora nos va a volver a cerrar y nos va... A comer después No me no merece esa porquería Nada, pero ya está muy difícil Porque ya tiene... Ya metiendo ya mete dos Bueno, pues nada Hoy no ha sido nuestro día Hoy hemos perdido más que ganado No, por fin una tarjeta nueva Qué alegría Por fin una tarjetita nueva A ver qué tarjeta es Animales Animales Bueno, para tarjeta conejo Y bueno, pues aquí vamos a despedir el vídeo Hoy no ha sido nuestro mejor día Espero que os haya gustado Eso ha sido así Espero que os den like Un saludo a todos mis suscriptores No olviden suscribirse Que necesiten suscritos Compartan, comenten Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista, familia